Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender sobre el patrón Singleton en TypeScript. El patrón Singleton es un patrón de diseño de software que realmente restringe la creación de instancias de una clase. Se basa principalmente en esto, en asegurarse de que solamente devuelve o que siempre devuelve la misma instancia de una clase. Esto es útil cuando solamente necesitamos un objeto para toda nuestra aplicación. Vamos a pasar a la pizarra para explicar un poquito más esto. Básicamente, imagínate que tenemos aquí una clase, ¿no? Y esta clase nosotros la llamaremos, por ejemplo, myClass. Y cerramos por aquí. Aquí tendríamos algunos métodos que no vienen al caso ahora. Y yo esta clase, pues, la podría utilizar creando una variable, diciendo myClass, por ejemplo. Igual, utilizando la palabra reservada new y a continuación el nombre de mi clase, ¿no? Que en este caso es myClass. A partir de aquí, yo podría utilizar myClass, un punto, y tendría acceso a todas las propiedades y métodos que sean públicas en esta clase. Y lo podría reutilizar. Lo que busca el singleton es que nosotros no podamos repetir, o de hecho, que no podamos hacer este proceso de crear una instancia. Porque yo esta clase la podría reutilizar tantas veces como fuese necesario o como yo quisiera, ¿no? A lo largo de mi aplicación. Entonces, este patrón lo que busca es justamente el encargarse de solamente crear una instancia de una determinada clase. Y cada vez que se requiera una instancia, él siempre va a devolver la misma. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues, de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer, si queremos que nuestra clase sea singleton, es asegurarnos de que el constructor de esta clase solamente sea privado. Entonces, al ser privado, vamos a suponer que por aquí tenemos un constructor, constructor, venga, bien. Al ser privado, solamente tendremos acceso dentro de nuestra clase. Con lo cual, yo ya no podría hacer esta nueva instancia, no podría crear una nueva instancia, porque este constructor es privado. Luego, tenemos que gestionar la creación de la instancia como tal. Eso lo haríamos a través de una propiedad estática dentro de nuestra clase, que normalmente se suele llamar instancia. Vamos a cortarlo aquí un poquito. Vamos a dejarlo así. INS. Y, lógicamente, lo tipamos con el tipo de nuestra clase. El tercer paso será crear un método que se encargue de devolver una instancia única. Entonces, aquí tendríamos un método que sería público. Vamos a eliminar un segundo esto. Y yo en este método público, por ejemplo, le puedo llamar get inst. Este método también sería estático. Y aquí dentro de mi método, lo que debo hacer es gestionar, o mejor dicho, comprobar. Existe una instancia de esta clase. Si es así, devuelvo esta propiedad que tenemos aquí creada, que se llama, en este caso, INS. De lo contrario, crearíamos esta instancia. Eso es lo básico. Este patrón es muy sencillo realmente. Lógicamente, es muy criticado porque rompe, por ejemplo, el solid y demás. Hay casos muy específicos donde podemos utilizar esto. Como, por ejemplo, cuando queremos tener un logger en nuestra aplicación. Lógicamente, no hace falta tener instancias nuevas para hacer un logger. Eso es un ejemplo. Existen otros ejemplos. Pero este patrón, como te he dicho, es bastante criticado. Porque rompe con muchas cosas, ¿no? Como siempre se nos ha dicho de que las variables globales en nuestra aplicación, que tratemos de evitarlo. Y en este caso, eso es una especie de variable global. Es un objeto que es única a lo largo de toda nuestra aplicación. Pero, esa es la teoría. Básicamente, vamos a pasar a nuestro editor de códigos para trabajar con nuestro lenguaje de programación favorito en este canal, que es TypeScript. Y vamos a ver un ejemplo. El código que yo voy a escribir aquí no lo voy a ejecutar. Con lo cual, sencillamente, he abierto el Visual Studio. He guardado un fichero con la extensión .ts. No hace falta hacer nada más. Y vamos a empezar con el primer ejemplo. Normalmente, nosotros podríamos tener... Vamos a poner esto un poco más grande. Podríamos tener una clase, como hemos visto antes. Entonces, yo le llamaré MyClass. Y aquí tendríamos métodos, ¿no? Aquí habría métodos, propiedades privadas, públicas, etcétera, etcétera. Dependería de la necesidad de cada uno, ¿no? Y esta clase, yo podría crear, por ejemplo, una variable y crear, utilizando la palabra reservada new, crear una nueva instancia de mi clase. Y así tantas veces, como necesite, ¿no? Lógicamente, esto debería tener nombres distintos, etcétera, etcétera. Pero yo podría tener muchas instancias de mi clase y utilizarla a lo largo de mi aplicación. Como hemos visto anteriormente en la pizarra, lo que busca evitar este patrón es que se instancie nuestra clase. Entonces, vamos a cambiar, bueno, vamos a comentar un segundo esto por aquí. Lo vamos a dejar y yo me crearé una clase que le voy a llamar Singleton. Como hemos dicho, lo primero que debo tener aquí es una propiedad privada y estática que le voy a llamar Instance y la voy a tipar con mi clase. Lo siguiente es mi constructor. Normalmente, nosotros cuando trabajamos con TypeScript rara vez, hacemos privado nuestro constructor. Entonces, en este caso, este patrón amerita de que no se pueda acceder desde fuera de esta clase al constructor utilizando la palabra reservada new. Por eso lo ponemos privado. Y a continuación, lo que comentamos. Un método que debe ser público, que le podemos llamar GetInstance, por ejemplo, y este método es quien se va a encargar de devolver la instancia de nuestra clase. Entonces, lo normal que nosotros debemos hacer es aquí Singleton.instance, nuestra propiedad, y eso es lo que vamos a devolver. Lógicamente, esto es muy pobre aún, pero vamos a intentar instanciar esta clase. Si yo intentara hacer lo mismo, myClass, por ejemplo, e intentara utilizar una instancia de esta clase. Aquí, new. Fíjate cómo ya aquí tengo un pequeño inconveniente. Y es que me dice, este constructor es privado, con lo cual solamente puede ser accesible dentro de la clase. Ya yo tengo la primera restricción, trabajando con este patrón, que no me permite crear una nueva instancia. Ok, pero nosotros debemos solventar ese problema, ¿no? Porque si evitáramos que siempre se creara la instancia de nuestra clase, pues nunca se podría acceder. Entonces, tenemos que manejar esto de alguna manera. ¿Cómo lo podemos manejar? Pues, antes de devolver esta instancia, lo que debemos hacer es lo siguiente. Podemos comprobar con un if, sencillamente, si existe nuestra instancia. En caso de que no exista, vamos a crear una nueva instancia, ¿no? Entonces, para ello, lo que debemos hacer es el singleton.instance, será igual. Aquí dentro de nuestra clase, sí que podemos utilizar el constructor, sí que podemos utilizar la palabra reservada new para crear una nueva instancia de nuestra clase. Entonces, esto es lo que haríamos. En este método, que es público, que yo podría acceder desde aquí a este método, sencillamente compruebo si ya existe, si ya tiene algún valor la instancia. Lógicamente, la primera vez que se llame, no tendrá nada. Accederemos aquí y devolveremos nuestra propiedad instance. A continuación, también yo puedo aquí tener, por supuesto, muchos otros métodos, ¿no? Vamos a decir aquí my method, solamente para mostrarte de que podremos acceder a estos métodos. Aquí podemos tener un hola que hace y nada más. Y vamos a volver a intentar crear una instancia de nuestra clase, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ponernos por aquí. Lo que debemos hacer es lo siguiente, crear la variable en cuestión, donde vamos a almacenar nuestra instancia. Le voy a llamar también my class. y aquí voy a llamar a singleton punto y el método que se llama get instance. Fíjate que ahora aquí no tenemos el error o la advertencia de error. Vamos a cambiar el nombre aquí a tres. Que nos da aquí el visual studio, que nos dice de que no podemos acceder al constructor. Y yo luego aquí debajo, en my class, si pongo un punto, tendré acceso a los métodos y propiedades que sean privadas. En este caso, solamente tenemos este método que no hace nada, que es este que está aquí, pero lógicamente nuestra clase debería gestionar otras cosas. Entonces, básicamente, esto es todo lo que hace este patrón, el singleton. Es sencillamente estructurar nuestro código para garantizar que solamente exista una instancia de una determinada clase, nada más. Como te he dicho, es un patrón que no debemos aplicar siempre a lo largo de nuestro código. Es un patrón bastante criticado porque rompe con el solid y otras cosas más. Pero yo te explico cómo funciona. Por si en algún momento lo necesitaras en tu aplicación. Pero esto es todo lo que debemos saber sobre el patrón singleton. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que si tienes alguna sugerencia o quieres que expliquemos algo específicamente, déjamelo aquí en la cajita de comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal en caso de que no lo estés. Y nos vemos en otra entrega. Un saludo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!